a la trinidad así que la cosa se posnen un poco tenemos que hacer una transmisión y avisar a los otros asentamientos de lo que se les viene encima haré lo que pueda vosotros necesito vigilancia en el valle así que hay que prepararse porque esa gente vienen para acá con todo necesito más leña para el fuego las que ya no utilizan muy bien nada lo siento si sofia no te recibió con mucha hospitalidad lo entiendo me alegra que estuvieras ahí para responder por mí mi gente se ha pasado décadas luchando contra los forasteros no es un hábito fácil de superar mira a ver si puedes hacer una mano con los preparativos un poco de trabajo duro ayudará mucho a que tengas su confianza veré lo que puedo hacer imagínate si no confían en la gente en la gente rara es lo mismo que llega un desconocido a tu casa la trinidad no tardará en aparecer vamos por allá hay una reunión allá parece una buena reunión seguramente lleguen por aire jacob está reuniendo soldados en la parte alta de la aldea para desviar la atención hacia allí los niños y los mayores se quedarán escondidos en las catatumbas de la acrópolis ok y hace esto y todo el pam 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 ok 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 el que encender el asunto aquel ok tenemos que encender la torre para que sepan que el peligro se acerca vamos allá entonces nosotras podemos nosotras podemos esperate no vamonos oh dios vamos a la granjara se ve por ahí no se ve por ahí no se ve no se ve Vamos a dejar un ching y un ching para ese lado. Un ching para arriba, vamos, doble salto, doble salto. Muy bien. Y... Muy bien. Vamos bien hasta ahora, vamos bien hasta ahora. Uno, dos, tres, y... Bien. Acá entonces... Hostia. Tendría que saltar por ahí. Bárbaro, bárbaro, se va a dar a pegar. Eso no lo aguanta mucho. Vamos. Dale, dale. Vamos, hacia arriba. Ahí va. Muy bien. Uh, flechas incendiarias. Frasco de aceite. Equipo adquirido. Ok, fabricación de flechas de fuego. Ok, ahí cambiamos de tóxica y de fuego. Ahora vamos por... Por aquí. Oh... Se arriba. Uno, dos. Y... Se va a romper, se va a romper. Se arriba. Ok. Falto. Dos terrestres. Su, 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 su. Y ahora... Por ahí yo no. Ok. Muy bien. Lo hicimos. Gracias, Lara. Nuestro pueblo ya lo sabe. Tendrán tiempo para la evacuación. Ven a la parte alta. Reúno a las fuerzas allí. Vale. Ok, ya la gente sabe que hay peligro. Ok. Suposito de aceite es para recargar. Las... La ve... Lleno, verdad. Nos vamos a hacer ya. Bueno. Siempre es bueno abrir toda esa caja para los puntos de experiencia. Componentes de su fusil. Muy bien. Valeados de la munición. O sea no es disponible. No. Lo pueden hacer en las misiones. No es. Es una especie de mapa, pero no puedo leer bien las palabras. Hola. Hola. ¿Cómo está caballero? Llegaron los tigres. Lo más rápido que puedas. Tras las barricadas. ¡Corred! ¡Corred! ¡Cuidado! ¡Mira oso cubierto! Los tigres. ¡Retirada! ¡Manteneos juntos! Tigres. Haciendo su lío. Si no dejáis de disparar. Os mataremos. Delay 30 segundos. Un problema. ¿Dónde está la fuente divina? ¡Dímelo! ¡Para! ¡No hagas daño a nadie más! ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay un mapa! ¡El Atlas! ¡Te mostraré el camino! ¡Vale! ¡Dime más cosas sobre el Atlas! ¡Eh! ¡Toma! ¡Escopeta de corredera! ¡Escopeta de corredera! ¡Ahora sí! ¡Verdad! ¡Uy! Lo que me hacía... ¡Escopeta de corredera! ¡Escopeta de corredera! ¡Escopeta de corredera! ¡Escopeta de corredera! ¡Uy! ¡Escopeta de corredera! ¡Не esperta de corredera! Oops! ¡Para! ¡No! ¡Ansám! ¿Y кам? ¡Shabeta de corredera! Me agarra escopetazo, ay mi madre el tipo de ahí fue, vamos a ver como va a estar una terpente, el free fire que guay, el free fire señor Cuidado con, con free fire No, 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 no Uy Este pota que me han noto Estoy cansado de Mierda No podremos mantener esta posición mucho tiempo, si no nos blanqueamos perderemos la aldea Bueno, este tipo con esa mierda Uy No, no, no No, no 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 Pero No No Dice que no va a funcionar. Nos inspiramos, pero no es el punto de ropa. ¡Bantalla y carrejo! Aquí está ahí tigre. Tiene cáncer, parece. Traidora. No pierdas la fe, Ana. Es la voluntad de Dios. Nuestro éxito es inexorable. Por favor, encuéntrala. Pinche traidora. Mi tiempo se acaba. Moríte. Oh, Rubius. He llegado tan lejos. He aguantado tanto estas barreras que me impones. Estos pecados que me fuerzas a cometer van de tener un propósito. Solo tú puedes mostrarme el camino. Dame fuerza para continuar. Por ella, por la Trinidad. Por favor, enséñame el camino. Espérate. ¡Era vez está sangrando! Espérate. 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 Excelente. Espérate. Espérate. con todo el tigre. Nuestro deber es lo que hay. Nunca ha sido fácil. Comprendo lo que significa perder a amigos. La Trinidad no va a parar, ¿verdad? Lo dudo. Tienen muchos recursos. ¿Y el Atlas? Es un mapa para ir a la ciudad antigua. Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre. Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas. No están listos para lo que se les viene encima. Yo puedo ayudarles, Jacob. ¿Lo harías por nosotros? ¿O por lo que buscas? En este momento es lo mismo. Volveré con refuerzos cuando atienda a los heridos. Sigue el camino hacia la Torre. El ataque nos ha destrozado y no tenemos a nadie a quien enviar a la Acrópolis. Todavía no veo bien. Está todo borroso. Es lo normal cuando te dan en la cabeza. Tú hasta que muera el último de nosotros. Lo que pase primero. A estas alturas estarán ya en la Torre del Acrópolis. Piencias de alto compuesto. Siempre es bueno abrir. A ver se va bien. No se va a meter aquí a la Torre. Ok, por ahí es el camino hacia la Torre. Vamos allá. Y... Let's go! Oh my god. Acropolis. Una gallinita. Puede que Sofía se los haya llevado a las catacumbas que hay bajo la torre. Pero he perdido el contacto con ella. Vale, la buscaré allí. Aquí casi hemos terminado de evacuar a los heridos. Pronto, me reuniré contigo. No hay nada, Eva. ¿Cuánto te reviviré conmigo? No hay nada. Vamos, ya está aquí. ¿Qué hay aquí? Askle a mi, ¿eh? Vamos, vamos. Voy allá, voy allá, voy allá. Muy bien, otra vez tenemos que nadar, que pues. Ahora que los tigres ya están... bueno... Hemos hecho un galamás. Vamos a guardar aquí, pues acaso. Quiero respuestas, pero ¿qué elección tengo ahora? No puedo dejar que la Trinidad liquide a esta gente. Hace tiempo que crucé ciertas líneas y no hay vuelta atrás. No hay forma de borrar el pasado. Está siempre conmigo. Tengo que ayudarles. Está claro que la gente de Jacob moriría por él, y él por ellos. Ese tipo de lealtad no se ve mucho, y encontrarla aquí, en los confines de la Tierra, llama la atención. Si lucho con ellos, puede que Jacob confíe lo suficiente en mí como para contarme lo que pasa en realidad. El Jonathan ha perdido. ¡Dios mío! Un desastre. Nuestro sancel. De experiencia. ¿Qué están los tigres ahí? ¡Vuelta! ¡No disparéis! ¡No! 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 Ok! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Tengo que poner a salvo a los demás. Pero la entrada a las catacumbas está bloqueada. Veré cómo solucionarlo. Está cerrada por el otro lado. Abrir esta vaina. Ok, vamos allá. Este mural muestra el momento en el que encontraron el valle. Debió de parecerles el paraíso. Ya lo llamo a sufrir. Oh, shit. Oh, shit. Y el caramazo. Ahí está. Igual puedo desbloquearla desde aquí. Las catacumbas. Allí estaremos a salvo. Vamos a hablaré. Oh, come. ¿Qué te necesitaría? Es una especie de arsenal. Luego de S4, bombas. Funcionará. Le echar con bombas. Ahora sí. Le echar con granada. Ahora sí. Ahora sí que nos activamos. Entonces, le echamos aquí. Le echar con granada. ¡Alejaos de la puerta! Bueno. Excelente. Gracias, Lara. Estarán a salvo en las catacumbres. Sé que buscas la fuente divina. Pero mi gente morirá por protegerla. Tu gente ya está muriendo. No la podéis proteger para siempre. Hemos aguantado mucho. Pero me alegra. Tenerte de aliada ahora. Se están juntando en la torre. Aunque la gente haya. Bueno, hay que meter bomba ahí. Llévalos a un lugar seguro. Me necesitarán. Mucho trabajo en que sea. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Maldito! ¡Cállate! ¡Maldito! ¡Maldito! CC por Antarctica Films Argentina